Por el siglo XVI, los países de Holanda y Bélgica rivalizaban en cuanto a la procedencia del encaje de bolillos, y aunque ambas decían que lo habían copiado o traído de España, los españoles empezamos entre nosotros mismos a rivalizar, ya que en Camariñas se hacían puntos diferentes a Cataluña, y Almagro rivalizaba con Andalucía. De ahí que no sepamos exactamente la procedencia, su raíz. Lo que queda claro es que el encaje de bolillos es posterior al bordado. Mi nombre es Pilar Pastor. Nos encontramos hoy en las salas del Museo Thyssen por la Misa de Madrid, para hablar del arte del encaje de bolillos. Nos hemos acercado a las salas de pintura holandesa del siglo XVII para buscar la obra de Nicolás de Maes. Entre las obras de este autor nos interesa especialmente la titulada El tamborilero desobediente, que en algunos aspectos consideran retrato de la familia del artista. Nicolás de Maes recibió la influencia de Rembrandt en sus años de formación, llevando sus lecciones sobre la luz a ámbitos íntimos y cotidianos. En la obra vemos como la mujer del pintor, Adriana Bovers, prepara los materiales para una labor de costura, mientras cuida de sus dos hijos, Justus, hijo de su primer matrimonio, y la hija vida de su matrimonio con el pintor, Joana. Si nos fijamos en la obra, podemos descubrir a Nicolás de Maes autorretratador en el espejo, mientras pinta y observa la escena que contemplamos en el cuadro. Justus, su hijastro, llora mientras su madre le regaña para que no toque el tambor y no despierte a su hermana dormida en la cuna. Para regañarle, ha detenido por un momento su actividad con los hilos que tiene sobre el regazo y con un pequeño haz de sarmientos que sostiene en la mano izquierda. Si comparamos esta obra con otras de la producción de Nicolás de Maes, especialmente una obra del Museo Metropolitano de Nueva York y conocida como la encajera, que nos muestra otro retrato de Adriana y a su hija Joana, en la que la esposa del artista está tejiendo sobre su mundillo de encaje de bolillos. Podemos deducir que seguramente la labor a la que se dedica la mujer mientras regaña a su hijo es la de preparar los hilos y las madejas para su labor de encaje. Nos hemos acercado al retrato de una dama de Nicolás de Maes, también perteneciente a la colección del Museo. La dama viste, pese a la rigurosidad del negro, con riqueza. Detalles como las enormes y hermosas perlas que lucen, las telas y los dedicados encajes de las mangas y los hombros. Nos introducen en una sociedad que va variando sus gustos y que alardea de su prosperidad. Serán estos encajes seguramente realizados por encajeras como las que retrata en sus obras y que reproduce con esmero, de donde sacamos el dibujo para tejer un fragmento. En otras obras de Nicolás de Maes y de otros pintores holandeses de la época, podemos descubrir mujeres dedicadas a la confección de encajes, tema que se le ha asociado a las virtudes femeninas de la sociedad de la época. Podríamos encontrar otros ejemplos en las vestimentas, como la joven con Rosario de Rubens. Más atrás en el tiempo, las delicadas labores de hilo dorado del retrato de Enrique VIII, de Holbein. Vamos a explicar los materiales del encaje de bolillos. Esta es la almohada, almohadilla o mundillo. Se hace de paja de centeno. Esta tiene el tamaño del corte de la paja de centeno, bueno, quitando la espiga. Y esta está hecha, es muy antigua, yo tenía siete años cuando me la hizo mi madre, y está hecha con las fundas de las botellas de sidra o champán de entonces, que eran unas fundas de paja, y metiendo una en la otra hasta adquirir el largo necesario. Y de ancho, pues también un par de ellas, o tres o cuatro, las que hicieran falta, y con eso es con lo que se hizo bastante rudimentaria, pero que a mí me ha servido para hacer en ella bastantes puntillas. Y en lo principal era la almohadilla, a continuación el bolillo, que tiene distintas maderas. La más preciada es el boc, por su sonido, su tacto, tiene unas características especiales. El ébano, el marfil y el hueso también se utiliza, el peral, el olivo, luego el cartulino picado, que es donde vamos a seguir después el dibujo. El grueso del hilo estará en relación con la cuadrícula de la cartulina, y te pondrá también la cantidad de bolillos. Esta lleva 82 más 6 en la esquina. Hacen falta los alfileres, la cinta para atarlos. Esta es una puntilla, lleva distintos puntos, como es el milano, el pie, el torchón, el milano enlazado, la gasilla partida, milano, gasilla, torchón abierto y pie doble. En los puntos también tenemos el de la Virgen, el punto de París, el bretón, según el tamaño que tenga el encaje, pues requiere un alfiler más grueso para sujetarlo mejor. El grueso del alfiler es muy importante también cuando trabajamos especialmente en seda, para que el agujero sea más pequeño, así como el peso del bolillo también será importante, porque el peso a la seda la rompería. El bolillo, tenemos la cabeza, la canilla o caja, que es donde ponemos, enrollamos el hilo. Le enrollaremos siempre en la posición correcta, porque si no el hilo se cae, se cae el bolillo, no se sujeta. Y después terminamos haciéndole el nudo, como si echáramos punto a las agujas de hacer media, para que el bolillo se sujete en el hilo y no se caiga. Esta pequeña la tenemos como muestra de que también en miniatura está reflejado, toda completa. Y en esta pequeña, estas puntillas especialmente utilizaban en las camisas de los niños pequeños. Con el paño, para tapar la labor, terminamos con los utensilios necesarios. Y luego, para aprender, lo que hace falta es deseos de hacerlo y ilusión por conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.